¡Depresa! ¡Resista, Julia! ¡Ya vamos! ¡Gin! ¡Lidera a la acción! Si movemos esto, creo que podremos... ¡Depresa mucho! ¡Necesitamos ayuda! ¡Gin! ¡La camioneta tiene cadena! ¡Tráela! ¡Ayúdame! ¡No, no! ¡Cuatro años! ¿A dónde vas, amigo? ¿Qué estás haciendo aquí? Digo, te conocí en un taxi. Sabes todo sobre mí. Me diste un boleto de avión que resulta que me trajo de vuelta a esta isla. ¿Cómo sabías que esto iba a pasar? ¡Oye! ¿Me escuchas? ¿Por qué no contestas mis preguntas? Mi amigo Jin llegará en cualquier segundo. Mejor deja de ignorarme. Tu amigo Jin no va a poder verme. ¿Por qué no? ¿Por qué hace una hora morí? En realidad lo siento. Gracias. ¿Cómo moriste? Me mató un viejo amigo que estaba cansado de mi compañía. ¿Quieres que haga algo loco otra vez, no? No. Necesito que salves a Saida. Para eso fue Jin a traer a ella. Jin no pueden ayudarlo. Necesitas llevar a Saida al templo. Es su única oportunidad. Y los demás estarán a salvo ahí. ¿En el templo? ¿Se supone que sé qué es? Jin sabe. Dile que los lleve al agujero en la pared donde estuvo con el equipo francés. A través de él podrán entrar al templo. ¿Aún tienes el estuche que te di? Sí. Llévalo. ¿Quién eres? Jake. ¡Julie! Ayúdame con Saida. Hay que meterlo a la camineta. Juliet necesita ayuda. Rápido. Debemos irnos. Jim, si te dijera que me llevaras donde hay un agujero en la pared donde estuviste con el equipo francés, ¿sabrías de lo que hablo? Sí. Excelente. Voy por la cadena. ¡Julie! Basta, alto. La camioneta está aquí. La cadena ya viene. Yo no voy a hacer ningún ruido. ¿Sabe que estamos aquí? Tal vez descansa. ¡Julie! Si ella muere, lo mato. Señoras y señores, no hay por qué alarmarse. Si hay un doctor a bordo, por favor, oprime el botón. Señor, ¿usted es doctor? Sí. ¿Viene conmigo, por favor? Le agradezco su ayuda. Un pasajero entró al baño hace poco más de media hora y no responde cuando tocamos. El señor es doctor. Si está inconsciente adentro... Seguro. Creo que está atascado. No lo sé. ¿Quieren que nos ayude? Disculpe. No está respirando. y